Música Desde el punto de vista de las empresas, el valor que estamos dando a las prácticas con los alumnos viene sobre todo motivada por la necesidad de acelerar el proceso de incorporación de los alumnos. Para nosotros una práctica con ellos nos permite, aparte de ayudar a los alumnos a desarrollar sus competencias sociales, sus competencias técnicas, les permite una adaptación mucho más rápida dentro del mercado laboral. Y pensamos desde las empresas que es necesaria nuestra contribución en ese apartado. La universidad contribuye en lo que sería la formación académica del alumno y creo que las empresas debemos contribuir en el proceso de adaptación del alumno una vez terminados los estudios al mundo empresarial. Y ese es el papel que debemos de jugar en las prácticas. Música La experiencia que hemos tenido nosotros con el alumnado que hemos recibido del CEU es que llegan formados en los dos aspectos que nosotros valoramos más como empresa. El aspecto académico, pero también el aspecto humano. Hay que tener en cuenta que cuando llegas a la empresa no solamente tienes que poner en marcha aquellas capacidades que has aprendido de tipo académico, teórico, sino también tus habilidades sociales. Es un entorno en el que te empiezas a relacionar con otras personas que no son tus compañeros de clase, son compañeros de trabajo, con otros problemas. Entonces, cómo viene la persona trabajada a nivel humano para nosotros es uno de los aspectos que más valoramos de aquellos alumnos que recibimos del CEU. Música 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 Música